Yo tenía 11 años y nos acabábamos de mudar en una casa muy embrujada y yo estaba teniendo malas experiencias psíquicas que en realidad eran demoníacas. Después de trabajar con mi madre a través de la oración y aprendiendo cómo echar fuera estas cosas en el nombre de Jesús, me cerré por completo en un nivel psíquico y me quedé cerrada hasta que cumplí 21 años. En ese momento mi querido médico de cabecera había fallecido. Todos estaban naturalmente muy molestos por esto. No podían entender por qué había ocurrido. Yo era la única que estaba muy en paz por su muerte. Le dije a mi madre que yo iba a entrar en oración y meditación por nuestro doctor. Encendí una vela blanca y me metí en una meditación trascendental muy profunda. Había estado estudiando espiritualidad y meditación durante bastante tiempo y yo podía entrar fácilmente en trance y en el estado de dicha, que es también conocido como nirvana. A los pocos minutos vi una luz hermosa blanca y vi aparecer ante mí un puente con mucho follaje y vi a mi doctor, completamente vestido de blanco. Y estaba tan feliz y me miró y me dijo, Cintia, no ahora, me tengo que ir. Y en un instante toda la escena se había ido. Llamé a mi maestra espiritual y le conté la experiencia. Y ella me dijo que cuando un alma está cruzando, solo tiene una cierta cantidad de horas para ir a la luz, para tomar instrucción de los maestros ascendidos y los ángeles que están allí preparándose para guiarlo. Si no toma la decisión de hacer la transición en ese tiempo, el alma permanecerá ligada a la tierra. Esto sucedió hace muchos años, más o menos hace 40 años. Ahora que miro atrás, en el año 2002, me puse muy enferma y me diagnosticaron con cáncer de cabeza y cuello en etapa 3. Y estaba en proceso de muerte. Y los médicos me habían dicho que existía la posibilidad de que no lo consiguiera, así que tenía que poner mis asuntos en orden. Cuando pasé por la cirugía, me pusieron en un coma médico inducido, y esto duró dos días. Una de las experiencias que yo recuerdo fue que estaba en una capilla. Yo conocía esta capilla. Yo soy parte escocesa, y parte de mi linaje se conecta a Glastonbury, en Inglaterra. Y en esta capilla, vi a Jesús y a María levitando, y sobre ellos, rosas. Había rosas rosadas al pie de estos amados maestros ascendidos. Vi a mi madre y a mi capellán del hospital rezando para que yo superara la cirugía. Ellos estaban en la capilla del hospital, y estaban debajo, rogando para que yo tuviera una segunda oportunidad en la vida. Y yo era consciente de que iba a volver para poder completar lo que tenía que hacer. Porque estaba muy preocupada por mi madre y mi padrastro durante ese tiempo. Dos días más tarde, después de esta operación, regresé. Y mi madre y mi cirujano estaban sosteniendo mis manos. Y yo estaba muy desplazada en cuanto a marcos de tiempo. El tiempo pasa más rápido en el otro lado. Varias horas en el plano de la Tierra. Pueden ser años en el reino de los espíritus, una vez has abandonado este cuerpo. Después de una semana en cuidados intensivos, todavía estaba en sistema de soporte vital. Pero me dieron más oxígeno a través de mi traqueotomía. Y estaba aprendiendo a lidiar con eso. Estaba haciendo frente a la fisioterapia. Y estaba tratando de gestionar el dolor sin ningún tipo de medicamentos. Y los médicos acordaron dejarme tener la experiencia simplemente por meditación. Y respirando hondo. Así que me pondrían oxígeno. Y simplemente yo permitiría que el oxígeno entrara en mí. Y yo misma entraría en un profundo estado de meditación. Una noche no podía respirar. Y empecé a entrar en pánico. Estaba perdiendo la conciencia. Y yo estaba tratando de alcanzar el botón de llamada de enfermeras. Y yo no recuerdo si llegué a ese botón o no. Porque me encontré fuera de mi cuerpo flotando hacia arriba muy rápidamente. Y en un instante estaba en un cementerio. Me veo al lado de una lápida donde una mujer joven era nueva y estaba llorando. Y junto a ella estaban dos de mis antepasados. Y la estaban consolando. Telepáticamente les pregunté a estos dos ancestros. ¿He cruzado? ¿Me he ido de lo físico? ¿Estoy ahora en el reino espiritual preparándome para pasar al siguiente nivel? Y dijeron, sí, pero tú no has cruzado. ¿Vas a regresar? Y con ese mensaje telepático, volví inmediatamente de vuelta en mi cuerpo. Y todos los profesionales de la salud estaban alrededor de mí. Habían sido testigos de todo el incidente. Y habían trabajado para traerme de vuelta a la vida. Cuando volví en mí y me conecté a la tierra, y me centré en esta experiencia, mi sensibilidad se elevó mucho más allá de lo que era antes. Podía ver claramente la dirección a la que este planeta se dirigía. Yo, como alguien espiritual, había visto muchas señales durante décadas. Pero en el reino de los espíritus, me recalcaron la gravedad del estado de la humanidad. Y muchas cosas que pasarían si no empezaran a elevar su conciencia a un nivel superior, conocido como la conciencia de Cristo o la conciencia superior, que es una de las preocupaciones divinas del amor y la compasión. Compasión no solo entre ellos mismos, sino hacia todos los seres vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!